Señores, les tengo una noticia. Este video no lo vamos a empezar como a costumbre, alegres. Este video me da mucho pesar porque le tengo que informar que Margaro ha perdido la vida, ha perdido la vida. Nos enteramos. Esta mañana comenzamos a llamar porque circula la noticia de que Margaro había perdido la vida. Comenzamos a llamar a gente puntuales y Alciper Alta, Cacharrá, llamé a Felipeña, llamé a Filia, a todo el mundo. Todo el que tiene cercanía con Margaro. Ustedes saben que Margaro no manejaba mucho los celulares y cosas así. Y una vecina, para que sepan la historia correcta, una vecina que era regularmente, le llevaba el café a la casa. Una vecina lo encontró. Ella regularmente iba a llevarle café todas las mañanas. Y la vecina va a llevarle el café y encuentra el cuerpo sin vida de Margaro. Porque estaba tocando y le pareció extraño. Por una ventana parece que vio. Hasta este momento están esperando los cuerpos castrenses para que vayan a hacer un levantamiento. Hasta el momento de este video. Margaro, uno de los mejores comediantes que ha tenido el Cibao y el país. Un muchacho, un señor, una estrella que nunca maduró, que era una persona muy buena, muy sana. Que a veces hacía cosas, pero era más por chelcha. Uno de los mejores seres humanos que uno puede haber conocido. Margaro, una estrella de la comedia. El país ha perdido un comediante espectacular. Un comediante maravilloso. Un comediante que, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo, se enfrentó a poder salir adelante. Y había atravesado fronteras. En los últimos tiempos, el boli le había dado la oportunidad. La gente de Capicúa. Él siempre fue muy leal al Pachá. Y lamentablemente, señores, se fue Margaro. Con él se ha ido esta parte humorística. Y creo que él tiene que ser recordado como un ente de felicidad y un ente de paz. Margaro era una estrella. Es una estrella. El cual, un comediante a carpa cabal, siempre vivió del humor dominicano. Siempre. Se popularizó, ustedes saben. En su máximo aplendor con Freddy Veragoy. Con ese cuelota. Y tuve el placer de conocerlo. Y conocí a ese gran ser humano que era Margaro. Una persona que siempre vivía en nuestros corazones. Siempre. Y ahora mismo, las palabras no salen. Ustedes saben que son momentos difíciles para la comunidad humorística del país. Y sobre todo, para esa comunidad que hace reír a los demás. Que muchas veces son los más maltratados del país. Los comediantes son los más maltratados. Pero ese sería otro tema. Lamentablemente, Margaro pierde la vida. Y desearle a la familia paz, conformidad. Y que papá Dios lo guarde y le espere con los brazos abiertos. Lamentablemente, señores, pierde la vida, Margaro. Bye.